Mi nombre es Lisa Bradford y soy de Hacienda Heights, California. Me adoptaron cuando tenía seis años. Y me escapé de mi casa una y otra vez. Siempre me sentí incomprendida, bueno, que haya sido adoptada, siempre me sentí perdida y tenía problemas de abandono. Conocí a este hombre, mientras estaba en las calles después de que me escapé de mi casa. Él era traficante y me inició en la cocaína a los 15 años de edad. Estuve buscando un resultado diferente y solo seguía dando vueltas hacia abajo porque me mudé con él y después terminé casándome con él. Vendíamos drogas juntos, él era muy abusivo, ponía armas en mi cabeza, me aventaba a la ducha, me golpeaba con el cable de la extensión. Me llevó a un campo, me puso un arma en mi cabeza. Era solo, solo tortura, eso era. Desde ahí terminé por dejarlo. Mi punto más bajo era... Hacer lo que fuera por una dosis. De droga. Robar, estafar... Eso fue lo más bajo. Ahí toqué fondo yo... No me importaba, solo no me importaba nada. Si usaba condón, no me importaba realmente cómo lucía el tipo. Solo mientras tuviera el dinero, podían ser cientos de dólares o diez dólares. Solo para conseguir droga. Un día yo estaba muy ebria y estaba clamando al Señor porque tenía tres detenciones. Y escuché la voz de Dios fuerte y me dijo, o estarás muerta o estarás en prisión. Recuerdo que estaba ebria, llorando, y desperté al siguiente día y ya estaba salva, liberada. Yo no tenía deseos de beber o de hacer algo. Conocí a un hombre llamado Sam. Solía ir a la iglesia cercana a donde yo vivía. Y solía hablar con él y contarle que en serio quería cambiar. Y estaba harta, cansada, cansada. Y dijo, si estás cansada, conozco, conozco un lugar que se llama Alcance Victoria. Cuando me dijo eso y de lo que trataba, le dije, quiero hacer esto. Quiero hacer esto. Fui a la recuperación de mujeres en el 2008. Dios me ha cambiado de adentro hacia afuera. Me restauró, restauró mi mente. Me devolvió mi integridad. Me enseñó cómo amar. Me enseñó cómo orar. Me enseñó también amar a las personas, acercarme. Bueno, tener el corazón de Dios. Y eso me lo enseña a diario. Bueno, ya no soy esa prostituta. Ya no soy ebria ni drogadicta. Ya no soy esa persona. Soy una nueva creación en Cristo. Ahora todo lo viejo ha pasado. Dios está haciendo nuevas cosas en mi vida y ya estoy en la escuela. Estoy casada. Dios ha sido maravilloso conmigo. Ahora está haciendo cosas asombrosas en mi vida y manejo una vida sobria. Y me acerco a otras mujeres y les doy mi historia porque quiero ser de impacto. Quiero hacer la diferencia y quiero ayudar al mundo herido. Quiero ayudar a tanta gente allá afuera que está muriendo a diario. Yo solo quiero dar esperanza y Dios me está dando eso. Ya me está dando todo eso de vuelta. Todo lo que estuvo perdido y todo lo que me arrebataron. Dios me devolvió todo. Me devolvió todo. Él me muestra cosas nuevas todos los días. Siempre. Ya llevo una vida sobria. Estoy en la escuela para ser consejera. Estoy casada. Ah, sí, estoy en el equipo de Alabanza y tengo un, se llama Café Gente Nueva y lo que hago es devolver, consigo café y donas de Starbucks en la mañana y se las doy a la gente y conecto con ellos. Me ha dado un esposo maravilloso. Bendijo, bendijo mi salud. Me bendijo. La mayor bendición, puedo decir, que no es solo para mí, para otros, como las personas que contacto y así puedo decir que sí, Dios me bendijo, pero la gratificación viene de ayudar a otros. Y no hay nada más. Todo es gracias a Dios. Bueno, y Dios es la clave. Es la clave de todo. Es la fuente. Porque lo que estés pasando, ya sean drogas, alcohol, perdiste a tus hijos, estás en corte o lo que sea, pon a tus hijos en la atmósfera, pon a tus hijos. Nunca dejes de luchar por lo que crees. Tienes que saber la verdad. La verdad. La verdad te hará libre. Y busca a Jesús. Es la única forma de salir. Es el único camino.